¡Suscríbete al canal! Con los amigos y enemigos vamos a seguir bailando el house Con vista taranito vamos a seguir bailando el house El house Y aunque me quiebre la cadera voy a seguir bailando el house Y con las enfermeras vamos a seguir bailando el house Y aunque esté en silla grada voy a seguir bailando el house Porque hasta que es mi amara voy a seguir bailando el house El house Y aunque esté en silla grada voy a seguir bailando el house Y con otro abuelito vamos a seguir bailando el house Con los amigos enemigos vamos a seguir bailando el house Con mis tataranitos vamos a seguir bailando el house El house Y aunque me quiebre la cadera voy a seguir bailando el house Y con las enfermeras vamos a seguir bailando el house Y aunque esté en silla no la voy a seguir bailando el house Porque hasta que me mueva voy a seguir bailando el house El house Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.